¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos afuera de la sede de ACE. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo en esta jornada una importante reunión entre el directorio del organismo y el Sindicato Médico del Uruguay. Se va a abordar la situación de pediatras en el Hospital Pereira Rosel y también en el Hospital del Cerro. Tengamos presente que el Sindicato Médico está denunciando la faltante de estos especialistas en estos dos centros hospitalarios. Es más, hace unos días hubo una recorrida de parte de las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay en los dos centros hospitalarios. Se entrevistaron con los directores de los dos hospitales y después sacaron conclusiones. Las conclusiones, hablando además con los médicos, es que faltan pediatras, faltan dotaciones de pediatras, tanto en los servicios de pediatría como, por ejemplo, también en el CTI pediátrico en el caso del Hospital Pereira Rosel. Días atrás, en esas recorridas que hicieron, pudieron constatar que, más allá de los esfuerzos que se están realizando por parte de los directores de los respectivos centros hospitalarios, que faltan especialistas, que es necesario contar con más personal y que, de alguna manera, dicen, los servicios se pueden llevar a cabo, se brindan, pero de alguna manera están resentidos. Hace falta más personal, más médicos, están diciendo desde el Sindicato Médico del Uruguay. Por eso, la importancia de esta reunión, de esta jornada, para ver cuál es la respuesta que se llevan de las autoridades y, a partir de esa respuesta, el Sindicato Médico va a estudiar, eventualmente, declararse en conflicto en caso que no se amparen sus reclamos y, eventualmente, en una segunda etapa, poder tomar algún tipo de medida de lucha, algún tipo de medida distorsiva. Por el momento, el Sindicato Médico apuesta al diálogo con las autoridades, apuesta a que se pueda llevar algún tipo de respuesta satisfactoria a sus reclamos y que haya en el futuro una dotación mayor de pediatras en el Hospital del Cerro, recientemente inaugurado por el Gobierno y, por otra parte, en el Hospital Pereira Rosel, donde se concentra la gran mayoría de los servicios pediátricos de ACE en la zona metropolitana. Vamos a estar atentos a lo que sea el resultado de este encuentro, de esta reunión que se va a estar llevando a cabo en las próximas horas entre ACE y el Sindicato Médico del Uruguay.